Buenas tardes, soy Inés González de la Torre, alumno de prepa tech sexto semestre y próximamente entrar al área de negocios en Campo de Monterrey. El día de hoy mi discurso trata de platicar cuáles son las dos competencias que practiqué durante mi estadía en la prepa tech que más me sirvieron y más impactaron mi vida en la prepa. Sin embargo, me gustaría pensar cómo fue que yo llegué a la prepa tech. Cuando yo llego a la prepa tech, tenía 15 años, era una persona muy activa, una persona muy social que no tenía problema para formar relaciones con otras personas, que realmente fue un reto, ya que venía una escuela lejos a las que estaban, a lo que la mayoría estaba acostumbrado de otras secundarias a llegar a esa prepa. Estaba ahí con pocas personas conocidas, sin embargo fue un reto muy interesante y muy agradable para mí. La primera competencia a la que me gustaría hablar es la competencia de comunicación. La competencia de comunicación es algo muy importante que se practica en la prepa. Trabajos en equipo, durante las clases, tareas, proyectos finales. Es algo muy importante mantener comunicación con tus compañeros y maestros. Es por eso que yo he decidido usar esta competencia, ya que durante una actividad durante mi tercer semestre de prepa en la clase inglés, tuvimos un pequeño intercambio con las personas, con unas escuelas preparatorias de otros países, por ejemplo Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. Fueron tres escuelas con las que tuvimos algunos pequeños intercambios para ellos intentando aprender español y nosotros practicar más nuestro inglés. Aunque eran actividades muy básicas, no tan complejas, era algo diferente el buscar cómo comunicarte con esas personas, ya que muchas eran más introvertidas, no buscaban tanto platicar o trabajar tanto. Sin embargo, teníamos que buscar la manera de cómo terminar nuestro trabajo y mantener una comunicación constante con las otras personas. Es por eso que siento que fue una competencia muy importante, ya que nos llevamos a un aprendizaje muy bueno de cómo tratar, cómo hablar y cómo comunicarnos con personas de otros países y también con personas con diferentes maneras de ser a nosotros. La segunda competencia es el trabajo en equipo. Es una competencia, como ya lo dije, al igual que tiene la comunicación muy importante en la prueba. El trabajo en equipo lo practicas en trabajos, proyectos, actividades extracurriculares, de live. Sin embargo, yo lo practiqué más en las partes extracurriculares, más específico en el equipo de fútbol-soccer. Durante mi primer y segundo semestre estuve en el equipo de representativo de fútbol, un equipo con personas que no conocía, un entrenador que no conocía. A pesar de no conocer a las personas, llevas una comunicación y un trabajo diferente a lo que estás acostumbrado. Sin embargo, no era algo nuevo para mí. Esto fue muy importante, ya que así conocimos los intereses, ya que queríamos llegar como equipo, obteniendo muy buenos resultados a nivel local y a nivel regional. Me voy de la prepa tech con un aprendizaje muy completo. No solamente conocimiento de clases, materias, etc. Sino qué quiero hacer con mi vida, qué quiero llegar a hacer. Las relaciones y comunicación con otras personas. Me llevo una experiencia muy padre, muy bonita. El cómo un tiempo tan corto como es la prepa consigue hacer nuevas amistades, nuevas relaciones y logras entender tus gustos personales así como tu futuro. Muchas gracias y nos vemos pronto.